muy buenos días queridos amigos de youtube hoy les voy a presentar un vídeo muy interesante cómo sacar la información de un computador que el windows no esté arrancando por ejemplo en este caso este computador tiene una información importante y el problema de este computador es que tiene un disco duro m2 sata si para las personas que no tienen el convertidor o tienen la forma de conectarlo porque la forma fácil es sacar el disco conectarlo en otro computador salvar la información y listo pero hay en casos de que no contamos con esta herramienta para hacerlo entonces les voy a enseñar un programa gratis y fácil que nos permite emular un windows por medio una usb y lo que hace es que podemos sacar la información sin tener que desarmar este equipo entonces este vídeo les va a interesar muchísimo entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir vamos a copiar este link este link se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo tengan y lo puedan hacer ustedes también es muy sencillo entonces abrimos el programa le damos copiar listo este programa tenemos este programa hay que hacer hay que bajar dos archivitos un archivito que se llama el usb booting porque este archivito es el que hace que hace tenemos que bajar una iso que es donde están todos los programas y tenemos que bajar este boot este usb booting que es el programa que convierte esa iso en un archivo bootable para una memoria usb hay otros programas hay muchos programas que pueden hacer este pero este es el recomendado hay en el programa que vamos a utilizar se llama aires boot listo entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a bajar este este pequeño archivo entonces le damos aquí y aquí quieres guardar yo no lo voy a guardar porque ya lo tengo listo el segundo paso que vamos a hacer es meternos aquí en download para descargar entonces cargar en español y vamos a bajar el high rate boot el programa que nos interesa el high rate boot que voy a utilizar es este esto simplemente es un windows pequeño que nos permite conectar teclado mouse discos duros externos y lo que hace es que el botea por la memoria usb ese windows y desde ese windows nos muestra las particiones del computador que deseamos ver la información y de ahí lo que hacemos es copiar y lo pegamos en un externo entonces esa es la 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 facilidad de este programa para no tener que desarmar los computadores o por ejemplo primero salvar la información y tener y después formatear tranquilamente la máquina que es lo que vamos a hacer nosotros vamos a salvar la información de este equipo para poder formatear la máquina lo que le digo este computador tiene un m2 sata y en ese m2 sata tiene la información entonces por eso debemos que hacer esto las personas que le digo que no tienen la forma de conectarlo en un computador o simplemente no quieren desarmar el computador sino salvar la información y así trabajar tranquilamente entonces este jirebo también tiene muchas aplicaciones tiene tiene herramientas para recuperar la información herramientas para desfragmentar herramientas para ver ciertos archivos tenemos herramientas para hacer imágenes o clonar discos tenemos imágenes para que sirve para particionar discos tenemos herramientas de seguridad para formatear en bajo nivel y aquí ven las otras para que las vayan mirando porque este programa es demasiado completo y lo bueno es que es gratuito todo lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic aquí donde estoy aquí en el mouse este archivo este archivo este archivo pesa pesa entonces aquí ya no sale quiere de ese entonces simplemente este archivo pesa 1.3 gigas quiere decir que con una memoria de dos gigas de cuatro después de dos le sirve entonces simplemente aquí le doy guardar como y yo escojo donde lo voy a guardar pero pues yo no lo voy a descargar porque aquí ya lo tengo entonces lo que hago es minimizar y aquí ya puse los dos programas entonces vamos a primero el que va a ser la memoria que es este programa todo lo que hacemos es ese aquí yo le coloco un nombre le puedo poner mini win si usted le puede poner casa perro el nombre de la novia lo que usted quiera el nombre que usted quiera y aquí simplemente en esta lupita va a buscar el archivo que usted ya bajó yo lo y cuando usted le va a proceder entonces se le pregunta aquí desea que este disco no tiene nombre que está seguro que desea formatear y se van a borrar la información si démosle que sí porque no tengo nada en esa memoria entonces él empieza a hacer este este formateo y después empieza a hacer la copia del programa entonces voy a pausar este vídeo porque esto es más o menos se demora unos más tardar se demora unos 5 o 6 minutos y pues no voy a mostrar esto pues lo que es entonces cuando termine seguimos con la segunda parte del vídeo bueno queridos amigos del youtube vamos a seguir la segunda parte del vídeo ya tenemos nuestra memoria usb lista simplemente ahorita lo que vamos a ver es que en este portátil de esta referencia 510 15 lsk para entrar a la BIOS normalmente en los portátiles uno donde F2, F10, Escape, Enjulepacar Escape en los demás es F2 o en uno F10 en este portátil no este portátil tiene por la curiosidad como los sony que para entrar a hay que hundir en una tecla del teclado que se llama ASIN como asistente y en este simplemente tenemos que hundir este punto con una alambre este punto con un alambre leszamos aquí ya podemos πodemons a la BIOS porqué hay que entrar a la BIOS porque este computador viene con windows 10 entonces tenemos que deshabilitar unos parámetros para que nos puedan botar la memoria usb entonces por ejemplo en security siempre para que nos botee una memoria cuando vamos a instalar windows 10 tenemos que deshabilitar la seguridad del security boot que es el boteo de seguridad y otra cosa que vamos a deshabilitar aquí para que nos reconozca la usb bueno vamos a hacer una prueba pero una de las cosas que podemos hacer es darle aquí y darle que que nos aguante como un soporte viejo esto es más o menos lo que traduce eso pero vamos a dejarlo en wifi y vamos a ver vamos a botear vamos a botear vamos a salvar y apagamos la máquina listo ahora lo que vamos a hacer es volver a hundir este botón y vamos a ver vamos a entrar a la bios un prendemos vamos a darle boot menu vamos a hundir este usb y vamos a ver si entra no se preocupen que a veces como está leyendo esta memoria él se puede humorar de 1 a 2 minutos en inicializar vamos a conectarle vamos a conectar un teclado y vamos a poner un disco duro externo para salvar un archivo como para hacerle la prueba de cómo salvamos la información esperamos un momento mientras esto lo va haciendo y se demora un poquito les quiero dar gracias por todos los comentarios por todos los likes muchísimas gracias por eso recuerden que también tenemos un canal que llama electro soto x ese canal es para que ustedes vayan y también vean vídeos que también tienen que ver con electrónica vamos a ver entonces esperamos un momentico se demora un poquito en leer esto esto es normal esto es normal que se demore un poquito que se demore un poquito en como en leer la memoria y ya está bloqueando yo que se demora un poquito listo ahí ya está inicializando nuestro sistema operativo y vamos a conectar un mouse y vamos a conectar nuestro disco duro externo entonces nos vamos a meter a equipo y aquí están las particiones de la máquina aquí como vieron desconecto y conecto ahí ya va a salir nuestro disco duro entonces mire que aquí ya podemos ver la información del del computador si entonces por ejemplo vamos a salvar una carpeta copiar y la vamos a salvar en nuestro disco duro listo entonces esto es un vídeo que me parece importante mostrarles para poder lo que le digo esto sucede solo cuando ustedes quieren que ustedes no tienen la forma de sacar de sacar la información porque se dañó el sistema operativo entonces esta es la mejor forma de sacar la información y ya después de sacar el sistema operativo si podemos formatear o hacer todos los experimentos para arreglar el computador bueno queridos amigos quiero despedirme de este vídeo no olviden suscribirse para los nuevos activen la campanita denle su manito arriba si les gusta el vídeo o si no les gusta manito abajo y recuerden visitarnos también en el canal electro soto x bueno queridos amigos que estén muy bien que estén muy bien que la pasen chévere y